Música Bueno, ahí quedó amigos, esa canción, es la que les voy a enseñar Y bueno, la canción está en Sol Sol, Re Y Do En Sol Ok, entonces la canción empieza aquí Se repite en sextas Y esa es Esa es toda la melodía Y otra vez Bueno amigos, esa es toda la melodía Y pues si quieren le puedo dar los adornos que yo hago a la canción Pues no me las sé muy bien, pero más o menos ahí Yo le hice unos adornos y se los voy a dar, se los voy a compartir Por si les gustan o no Ya saben que ponerle sus propios adornos a las canciones Y yo le hice así más o menos Y dice Se me metió tu amor Ahora es un remate en Sol Tan de repente Van en Re Simplemente es este Después va a Do Me tienes un tráfalo Sin solidad Y van Sol Aquí vamos a hacer una preparación para ir a la tercera Que es Do Porque te sigo amando Ahora hacemos este Así Así Porque te sigo amando Toda Simplemente Lo que sigue de ahí Como jamás te amaron Sol Como jamás te amaron Re En la vida De Sol Eso va a ser la primera parte Y la segunda parte De los versos Después Juan dice Que tiene tu mirada Vamos a hacer un remate Ahora en Re Que dice Que tiene tu mirada Tu forma de besar Y otra vez en Re Que me ha embrujado En Sol Y otra vez nuevamente en Re Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Y otra vez Sin conocerte mucho Hacemos una preparación Para ir otra vez a Do Sin conocerte mucho Todavía En Sol En Do Te convertiste en dueña Sol Te convertiste en dueña Re Re De mi vida Y ahí Bueno Cuando dice Aquí Empieza A través La canción De mi vida De mi vida y al final simplemente es así bueno amigos espero les ayude y bueno estaré subiendo más vídeos y más adelante amigos les tengo una noticia, una sorpresa, les voy a regalar más ritmos para los que tienen este teclado y bueno espérenlos, voy a tratar de regalarles más ritmos buenos y a ver qué tal, espero la pasen bien y saludos